La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos de Furia Gris, nos encontramos con el buen amigo Oscar Jasso, el tremendo Popeye Jasso. Oscar, pues haciendo remembranzas precisamente este miércoles 18 de mayo, el Estadio Parral cumple ya 20 años, y pues aquí el año histórico, vamos a decir, por la innovación en primer lugar, por el triunfo de Parral, que sube a la lomita Ángel Bucky Pérez, y les gana a Delicias cuatro carreras por uno. Ahí, pues nosotros recordamos, vemos en el roster, que tú formabas parte de ese gran equipo, porque hay que reconocerlo, un equipo muy fuerte en ese año del dinero de Parral. Sí, me hizo algo de hace ya 21 años, 20 años, 20 años, que inauguramos este hermoso estadio. Cómo recordarlo, también aquí fue ese año cuando me casé aquí en el estadio, que aquí al lado de Becho tenemos el culpable, que estaba en la panza de su mamá. No, muy bonito, la verdad. Bueno, eran otros tiempos donde había mucha afición, había mucha afición, la gente no dejaba de venir y de apoyar y todo, pero, pues qué le puedo decir, hace 20 años era magnífico, pues todo. Un año antes, Parral le gana a Delicias en un séptimo juego, precisamente allá en Delicias, aquel histórico Conron también, de Cortemo Rocha en la décima entrada, y luego aquel fly foul que salió toda la gente expectante para que la canchara, la fildeara a Víctor García, no sé si recuerdas, un foul altísimo. El último out fue que la agarró Víctor García, y dejó, de hecho, creo que todavía la tiene en su casa, ese bello recuerdo. Y sí, el home run de Cortemo Rocha, que por ese home run nos fuimos adelante y quedamos campeones. También hubo, no sé si recuerdan, porque no íbamos a salir esa vez. No íbamos a salir. Un tremendo pleito. Un tremendo pleito un día antes, no íbamos a salir a la final, porque sí se pusieron los trancazos muy buenos. La policía gaseó a los aficionados. Sí, sí, no, no, hubo golpes, hubo de todo, pero bueno, pues se terminó el torneo, quedamos campeones, gracias a Dios. No sé cuánto tenía Parral sin quedar campeones, pero en el 94, ¿verdad? Sí, el 94. El 94 tenían ya varios años también de no haber quedado campeón, y bueno, pues nosotros que llegamos, llegamos todos los chilangos, como dicen, llegamos todos los foráneos, porque casi el equipo de Parral era puro local, y este, perdón, era puro foráneo, era puro foráneo, pocos locales, pero fue muy buenos peloteros, como Noel, Jamaica, La Tripa, La Tripa, Salvador Vázquez, Pancho Molina, no, Pancho... Francisco Aguirre, Aguirre, Pancho Aguirre, Pancho Aguirre, estaba el pinche de Paco Andrade, sí, era un equipazo, era un equipazo, Víctor García, por cierto, tenía un tremendo caja, mi hermano Alejandro García, también Alejandro, y fíjate, en el 2002, no hubo mucha diferencia, también era un muy buen equipo, yo recuerdo, y creo que todos los que vivimos ese año, el entradón, que no cabía la gente, digo, la gente estaba estrenando Parque, y precisamente ese interés por conocer, lo que todavía es el Estadio Parral, pues se desbordó la gente, primeramente una bonita inauguración, luego tres juegos, Parral se queda con la serie, gana el sábado en la tarde, y gana el domingo en la tarde. Sí, yo me acuerdo, porque yo no, yo no, yo no sabía la intensidad, como la gente, ahí me tocó en el Chacón Baca, en el 2001, la gente se quedaba... ¿De la despedida? Sí, pero aparte, la gente local, la gente que estaba aquí, lo sabía, pero yo hasta, hasta que no vi, la gente se quedaba un día antes, para dormir ahí, fuera del Estadio, para hacer filas, para comprar los boletos, y aquí sucedió lo mismo, la gente, eran filas un día antes, para la inauguración del Estadio, o sea, eran las colas, para comprar el boleto, era tremendo, la verdad, no, no, se puso, no sé cuánta gente hubo, la verdad, sí hubo más de, no, no, como de 15 mil, 20 mil, era una entrada, como tú dices, histórica, impresionante, impresionante, la inauguración, de este hermoso Estadio, creo que lo hizo Patricio Martínez, el gobernador, exactamente, sí, y este, este parque fue la base, precisamente para la construcción, de otros estadios, en el estado, todos los demás estadios, que se hicieron, así es, el de Madera, el de Delicias, el de Chihuahua, el de Juárez, el de Juárez vive, ya los hicieron un poco más, el último fue el de, el de Juárez, así es, el de Juárez, también el de Madera, el de Madera, el de Madera fue el último, el de Madera fue el último, pues el de Ojinaga, sino, el de Jiménez, siempre han sido los mismos, Casasrandes, siempre han sido los mismos, también, Camargo, también, creo que ya lo van a, van a empezar a, a investigar, a poner otro nuevo estadio, lo que vi en las fotos, pero bueno, pues estamos hablando, hace 20 años, un hermoso recuerdo, fíjate Oscar, este, que, que raro, digamos, no sé, porque mucha gente, digamos, como el caso de Jiménez, el caso de Camargo, que no aceptaron, que le hicieran el estadio, o sea, estaba dispuesto, precisamente, el gobierno del estado, para, para hacerle, los estadios, y no aceptaron, no sé por qué, alguien decía, que por cosas políticas, pero, en fin, el deporte es el deporte, y creo yo que, perdieron esa gran oportunidad, de montar con un parque. Me imagino que son zonas, que no hay mucha afición, o sea, zonas que hay poca afición, poca gente, en, en esas ciudades, entonces, para tener una magnitud, de este estadio, pues obviamente, debe de, de haber, de mucha afición, mucha gente, yo imagino que por ese lado, no, no han hecho estadios grandes, porque si usted ve, a veces, el equipo de Jiménez, no, no llena el, el parque, el parque, porque no entiendo, o Ginaga, a pesar que es chico, tampoco no lo llena, casas grandes, a veces, madera, bueno, pues madera, si, si se ha llenado, en los últimos años, pero, estos que no han hecho estadio, pues si, no lo llenan, yo creo que por eso, no sé, si haya otra causa, me imagino que también, ha de haber otra causa, pero, son los únicos estadios, que no, que no tienen, nuevos estadios, así es, fíjate que, 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 que bonita oportunidad, precisamente, charlar contigo, precisamente, recordando a nosotros, esa, innovación del 2002, y también, que bonito, que, estás formando parte, de los, de los villeros, del parque, si, se me dio la oportunidad, agradecido, con el licenciado, irá, de encinas, va, de estar aquí, con el equipo, más que nada, también, pues apoyando, al cuerpo técnico, pero, si, agradecerle, infinitamente, a irá, que me dio la oportunidad, y, pues también, recuperarme, recuperarme, de mi lesión, y ya cuando estemos al 100, ojalá le podamos ayudar al equipo, para estar ahí, bateando, y, y pues más que nada, también lo hice por, por mi hijo, porque creo que, que orgullo, estar con el hijo, exactamente, no sé si, aquí, con los miembros de Parval, si ha habido algún, algo, padre e hijo, padre e hijo, exactamente, en tantos años, no sé si se ha dado el caso, es, es, no, es raro, es raro, pues bueno, también, es un orgullo, es un placer, es algo maravilloso, todavía vivirlo en, en vida, y ver a, ver a mi hijo jugar, y darle consejos, y, ojalá le se me dé la oportunidad, de, de regresar a jugar, de, de estar al 100, para, poder estar en el line up con él, y, ya sea delante de él, o atrás de él, y se imagina un honrón, que de Dilan, lo yo, sería histórico, exactamente, ahorita, pues, también se está viviendo, pues, padre e hijo, Martín Chaparro, y, y su hijo también, así es, pero es raro, fíjate, que se dé esto, en un equipo de béisbol, digo, pues la diferencia de, de edades, exactamente, sí, la diferencia de edades, pero ahorita, pues ya el camarón, tiene mucho que, que se retiró, ahorita nosotros, pues todavía no nos retiramos, no, están activos, pero, estamos todavía activos, solamente, mi Dios sabe, hasta, hasta cuándo, va, él es el que decide, él es el que sabe, pero, pues bueno, por lo, por lo mientras, estamos aquí, apoyando a los mineros, apoyando a mi hijo, y, es, es algo, es algo hermoso, bonito, y aparte, pues vamos empezando, porque iniciamos con el pie derecho. Así es, así es, Oscar, pues, digo, creo yo que, esto, pues, va a seguir, va a seguir esto, y vamos a esperar que, a ver que suceda, pero por lo pronto, por lo pronto, eh, mañana se celebran 20 años del estadio, y, algo que quieras agregar para Fuyo Gris. No, no, pues muchas gracias, Michao, muchas gracias por la, por la entrevista, usted sabe que siempre nosotros estamos en la mejor disposición, eh, como le digo, pues me siento muy, muy halagado, muy, muy orgulloso, muy orgulloso, muy orgulloso de, de estar aquí, de nuevo con los mineros, que tanto me, que tanto me dio, entonces, es un, es un placer, y pues bueno, agradecer, simplemente, eh, decirle a la gente, que no nos deje de apoyar, que venga, que acuda, yo creo que todos nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo, de, de dar mejor espectáculo, de, de que la afición tenga, mejor comodidad, mejor, pues todo, para que, que venga y nos apoye, que no nos dejen solo, porque si se ve, es, es una lástima tener este hermoso, estadio, estadio, con toda la gente, y todo, y que se vea solo, pues no, 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 yo creo que, digo, Parral, 27 campeonatos, yo creo que, no se merece esto, lo dicen todo, 27 campeonatos, así es, digo, que bueno, fíjate, que bueno Oscar, este jueves, viene el Masacqueros de Camargo, un equipo que está lo haciendo bastante bien, entonces va a ser una serie muy interesante, y que mejor, que la gente, venga, a apoyar a los mineros de Parral, si, pues empezó con, creo que lleva tres ganados Camargo, no, pues obviamente, está empezando esto, del estatal, a lo mejor, bueno, pues puede seguir Camargo así, o puede, puede subir su, de, su tabla, va, pero bueno, aquí siempre hemos dicho, nosotros jugamos juego por juego, aunque no podemos decidir, que va a pasar la próxima semana, este, vamos con la mentalidad, siempre, siempre, de, de ganar cada, cada juego, y si no, pues también las derrotas sirven para poder modificar, los errores, corregir, corregir, modificar lo que pasó en el juego, correcto, por muchas gracias, y suerte, gracias muy amable, que Dios lo bendiga, bendiciones, gracias, experiencia, calidad y creatividad, eso es, HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología, para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías, y grabado con láser, HC Publicidad, Río Suchiate 3A, y Vialidad del Río, frente a bomberos, teléfono, 52 308 95. ¡Suscríbete!